Enfrentar a nuestros miedos, valga las redundancias, pero nos llena de miedo. Pero si nos atrevemos a enfrentar a nuestros temores por un momento, nos daremos de cuenta de algo. No es tan grande como parece. Déjame ayudarte. La Biblia nos enseña en el libro de Josué que Israel estaba enfrentando a Jericó. Jericó era el reto grande. Jericó tenía murallas altas. Se habían fortificado en ese pueblo, pero la Biblia nos da un detalle muy importante. Mira lo que dice tu Biblia y Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Aquí está a causa de Israel. Sabe enfrentar a nuestros miedos. Si es un reto grande, pero si te atreves a hacerlo, te darás de cuenta que aquello que tú temes también te teme a ti. Gracias por ver el video.